RENAMO 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 A MIGA ESPERANZA EGO RENAMO NU PUDER TUDO VEMELORAR VIVA RENAMO VIVA RENAMO Eu quero saber Aqui onde estamos aqui, quem tem cartão de leitor? VIVA RENAMO VIVA RENAMO VIVA RENAMO VIVA RENAMO VIVA A VITORIA A VITORIA ¡Renosa! 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 ¡Bienvenido! ¡Ao enfermeiro, paga mal! ¡Ao servente, paga mal! ¡Ao médico, paga mal! ¡A polícia! ¿Están o ouvir bien? ¡Sí! ¡Nos, en este momento, estamos a prometer aumentar el salario de la función pública! ¡Sí! ¡Nos, como mozambicanos, no podemos pagar aquella tívida! ¿Estamos juntos? ¡Sí! ¿Vocés conoce Manuel Sánchez? ¡No! ¿Ya o ouviram falar, no es eso? ¡Sí! ¡Fue ministro de las finanzas! ¡Eta Renamo o da Fernimo! ¡Eta Fernimo! ¡Está ahí también, metido en un grupo, un viejo, un viejo que está resistiendo a la prisión, llamado Kebusa! ¡Eta Renamo o da Fernimo! ¡Eta Fernimo! ¡Está a medir! ¡No! ¡Está a medir! ¡No! ¡Para decir que todos los ladrones están de Fernimo! ¡Está a medir! ¡Está a medir! ¡Está a medir! ¡Está a medir! ¡Para que la población mozambicana pague esta medir! ¡E nosotros decimos que nadie va pagar esta medir! ¡Porque esta dívida! ¡Porque esta dívida! ¡No es la responsabilidad de la población mozambicana!